¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches y bienvenidos al programa Somos Vecinos. Empezamos esta semana con muchas noticias, noticias positivas por cierto, desafíos, proyectos y esperamos que esta semana nos acompañe. Para eso vamos a estar hablando con nuestro alcalde Alejandro Guala. ¿Cómo está, alcalde? Bienvenido. Muy bien, Paula. Mucho gusto saludarte. Saludar, por supuesto, a los televidentes del Canal 4 aquí en Coyhaique, en la región y fuera de los límites regionales. Un gusto estar nuevamente en nuestro programa. Hemos estado, alcalde, con una nutrida agenda, por decirlo, de algún modo. Así es. Yo les quiero contar a cada uno de ustedes que si no lo habían escuchado, no lo habían leído, seguramente lo han visto. El exceso de cables por la ciudad de Coyhaique, alcalde. Usted que es nacido, criado en esta ciudad, me imagino que tiene muy claro el recuerdo de cómo era antes Coyhaique en materia de cableado y cómo está al día de hoy. Sí, sí, la verdad es que nosotros tuvimos un intento, y digo un intento porque eso fue en el primer periodo donde juntamos a las empresas, establecimos un lugar de trabajo, se hizo, pero luego quedó trunco el trabajo, quedó ahí. Y en esta oportunidad tuvimos la suerte de, cuando estábamos en Santiago, lograr una entrevista con el subsecretario de Telecomunicaciones. Y le planteamos nuevamente esta inquietud, porque es un tema, es un tema la mugre o la basura visual, aérea como le llaman, es muy molesto ver todos estos cables enredados o amarrados. O pasar en el vehículo con... Claro, vemos que algunos ya están dando en el suelo prácticamente. Es desagradable. Por lo tanto, conversamos con él, con el jefe de fiscalización a nivel nacional, con el jefe de Gainete, y ellos nos contaron de algunas experiencias muy buenas que han tenido en la región metropolitana, en la Florida, por ejemplo. Ya. Ha resultado muy bien el trabajo mancomunado del municipio, la subsecretaría y las empresas. Mira, alcalde, yo quiero que junto a usted y a cada uno de ustedes veamos esta nota de prensa que hemos preparado con precisamente este tema y después usted nos siga instruyendo más, profundizando respecto de qué es lo que ha pasado con el cableado en la ciudad de Coyhaique. Muchos son los cables de telecomunicaciones en Coyhaique que actualmente se encuentran en desuso. A simple vista se puede observar colgando de los postes, generando con ello una condición de riesgo para los peatones, ciclistas y automóviles que transitan por la ciudad, así como también un severo daño en la imagen por la contaminación visual que estos generan. En este sentido, es que el alcalde Alejandro Guala, recogiendo el guante respecto del tema y luego de coordinaciones con la Ceremi de Transporte, se reunieron con el subsecretario de Telecomunicaciones, Rodrigo Ramírez, junto a la Dirección de Obras Municipales, la Superintendencia de Electricidad y Combustible y las empresas de Telefonía, Internet, Electricidad y Celular que actualmente operan en la ciudad. Tras la cita, los representantes de las diversas empresas junto al municipio se comprometieron a iniciar esta desocupación de cables a partir del 3 de abril. Leonardo Morán, jefe de servicio y atención al cliente de Delaicen, valoró esta instancia. Es una tremenda noticia positiva porque los cables no solo representan contaminación, contaminación visual, sino que también representan un problema operativo, un problema de seguridad ciudadana. Cables que están en algunas ocasiones cortados o a baja altura, significan que pueden ocasionar un accidente, un accidente de tránsito. Ustedes saben que hemos tenido en la ciudad, por ejemplo, cables que en ocasiones están a baja altura y eso significa que un vehículo los pasa a llevar y después tenemos postes que están quebrados, chocados, un corte de energía. Por lo tanto, es una tremenda noticia la iniciativa y además la forma en que se está abordando también creemos que es súper positiva porque se integran a todas las empresas y eso creemos que va a ser un muy buen trabajo y además ya hay fechas claras y definidas, así que creemos que es súper positivo. De visita en la región, el subsecretario de Telecomunicaciones, Rodrigo Ramírez, participó activamente de esta reunión y valoró el compromiso de las empresas. Por tanto, lo que hace el alcalde no es más que hacerse cargo de un sentir ciudadano, de entender que es posible construir una ciudad sustentable y para eso eliminar la chatarra aérea, la basura que los ciudadanos tienen en sus cabezas es vital, es fundamental. Por tanto, cuando las empresas dicen, mira, nosotros también nos resuelven un problema, nosotros también, es un buen negocio para nosotros sacar ese cable y el municipio dice, ah, mira, nosotros también es un buen negocio que también se elimine, no hay otro sentir que hoy día esté el mundo público y privado con una meta de traversarse un itinerario de muy corto plazo, donde la gente evidencia, tangibilice que es factible sacar esa chatarra que tiene encima de su cabeza y por tanto lo que hemos logrado hoy día es poner de acuerdo a la industria, tanto de telecomunicaciones como el mundo eléctrico. Finalmente, la Dirección de Obras Municipales, a cargo de todas las coordinaciones, catastró cinco puntos álgidos en materia de cableado, acordándose en esta reunión comenzar con su intervención desde el 3 de abril en cinco cuadrantes que abarcan las calles Ogana, Las Lengas y Los Coigües, el segundo radio en América, Campos de Hielo, Avenida Simpson y Bilbao, el tercer punto en Avenida Vaquedano desde el Bypass a Camino Tejas Verdes, también el sector del Bypass en Calle Ejército, Avenida Vaquedano y Carrera y el último radio comprendido por Victoria, Simpson, América y Bilbao. ¿Qué tal fue esta reunión? Porque costó que se pudiera materializar, alcalde. Sí, sí, la verdad es que, como decía recién, el subsecretario nos permitió tener la participación de ellos también y a través de ellos poder convocar a las empresas con poder resolutivo y eso era muy importante para nosotros. Costó, pero yo creo que fue una buena reunión porque además, tal cual como lo decía en la nota, ya se establecieron cinco puntos o cinco cuadrantes, pero esta es la primera etapa. Es decir, aquí ya dijimos, definimos con la empresa que el 3 de abril se comienza y también hay que mencionar algo que yo desconocía, pero vino la encargada nacional del retiro de los cables en desuso de la subsecretaría. Hay una persona encargada de eso. Figura que no conocía y ella está a cargo de esto, porque este no es un tema solo de Coyhaique, este es un tema a nivel nacional, a nivel de país y en cada una de las comunas tienen este mismo problema. Y como las empresas no tienen la obligación de retirar estos cables, claro, hacen un hilo, lo pegan al poste y vamos dejando, generando esa basura aérea y contaminando en el fondo. Claro. Este trabajo tiene que ver con, yo diría, dos o tres etapas. La primera es la que iniciamos ahora, ¿cierto? Todo un trabajo de retiro de todos los cables en desuso. Partimos con estos cuadrantes, luego vendrán otros. La idea, también ahí se le solicitó a cada una de las empresas un reporte a la subsecretaría, a la persona que está a cargo de este tema del interior de la subsecretaría y también el municipio. Alcalde, quizás la gente se pregunta en casa, ¿y por qué hubo que esperar a esta reunión para que las mismas empresas dijeran, sí, ok, vamos a empezar a retirar nuestros cablecitos? Bueno, yo lo dije en un principio, nosotros tuvimos un intento muy casero, muy local acá con las empresas, pero bueno, hay una situación que también el mismo subsecretario manifestaba en Santiago, que es la perseverancia sobre este tema. Ya. Y yo creo que efectivamente también uno tiene que hacerse cargo porque no fuimos perseverantes, lo suficientemente perseverantes, y como no hay obligación de las empresas, claro, se limpió un tramo, un sector, pero después no se continuó. Y además que también uno de los grandes problemas que nos encontramos en aquella época era que uno los citaba y quienes llegan a la convocatoria no tienen el poder resolutivo, porque han de saber los vecinos, los televidentes, que esta empresa no cuenta con equipos técnicos exclusivos de su administración para este retiro, tienen que tercerizar el servicio, muchas de ellas. Ah, ya. Entonces, por lo tanto, aquí tienen que tener un presupuesto, tienen que tener recursos. En esta oportunidad vinieron con capacidad resolutiva, vinieron además muy claro de qué se trataba, porque esto no solamente lo convocamos nosotros acá en Coyhaique, sino que además a través de la Seremi de Transportes de Alejandra Aguilar, a quien le agradezco el respaldo también, se pudo canalizar al nivel central a través de la subsecretaría y la subsecretaría también derivó a las áreas comerciales u operativas de cada una de las empresas el requerimiento de la municipalidad de Coyhaique. Qué bueno. Por lo tanto, todo se manejó desde nivel local, pero también desde el nivel central. Y yo también quiero agradecer... Tuvo un peso mayor en el fondo. Tuvo un peso mayor y no es menor haber tenido al propio subsecretario en esta reunión, que es una señal muy potente, porque evidentemente a él le interesa mucho poder trabajar este tema también. Nosotros queremos terminar todo este trabajo en una ordenanza, porque también las mismas empresas nos piden que exista una regulación que a ellos les obligue, ¿para qué? Seguramente para mantener un presupuesto que implique el retiro de estos cables al interior de sus unidades de finanzas, que les permita hacer este trabajo e ir reemplazando, porque cada vez que aparece una tecnología nueva, hay un cable nuevo que están instalando. Terminar con una ordenanza que de alguna forma le exija a las empresas a que cada vez que hacen estos cambios, retiren, ya no quede colgado en el poste. Esto nos permite a nosotros poder entregar esta herramienta. Hablo de la ordenanza, también a la propia subsecretaría de telecomunicaciones y a quien está a cargo acá en Coyeique, de tal manera que va a ser un trabajo siempre muy colaborativo entre el municipio, subsecretaría de telecomunicaciones y las empresas de telefonía. Bien. Me parece a mí que es muy importante que los vecinos sepan que estos cuadrantes que se dieron a conocer no es la única intervención que va a haber en Coyeique. Esta es una primera etapa, nos vamos a reunir y vamos a establecer un segundo cuadrante para ir abordando Coyeique en su totalidad y también las localidades rurales, que también existe esta situación. Perfecto. Perfecto. Entonces, el 3 de abril. Partimos el 3 de abril. Bueno, yo quiero trasladarlos de tema. Ya estamos claros entonces con el tema del cableado. Al fin vamos a ir desocupando el cielo, vamos a poder mirar claramente hacia arriba, hacia el Cerro Macay. En otro tema, estuvo también usted, alcalde, con el director nacional del Senado y observando cómo ha funcionado este programa de Estrategia de Desarrollo Local Inclusivo. Veamos la nota, alcalde, los invitamos a cada uno de ustedes y después comentamos. En el marco de la visita del director nacional del Servicio Nacional de la Discapacidad, Daniel Concha, el alcalde Alejandro Guala y la directora regional del servicio, María Patricia Baeza, realizaron una visita domiciliaria a Valentina Montiel, beneficiara del Servicio de Cuidadores de Respiro, que contempla la Estrategia de Desarrollo Local Inclusivo, EDLI. Valentina tiene esclerosis múltiples desde hace 6 años, lo que la mantiene en un estado de dependencia severa. Sus padres, María Elcila Cerón y Alfredo Montiel, ambos adultos mayores que reciben pensión solidaria del Estado, se han hecho cargo del cuidado de su hija y desde el año pasado reciben apoyo por parte de un cuidador de respiro, el cual los visita dos veces a la semana, ayuda que han recibido a través de la EDLI. En el lugar, el director nacional de Cenadis fue testigo del cuidado que recibe Valentina por parte de profesionales de la EDLI, que coordina y ejecuta la Municipalidad de Coyhaique a través de la Oficina de Apoyo a la Discapacidad con financiamiento de Cenadis. Lo más importante de esto es que vayamos tomando conciencia de que se necesita y por eso estamos trabajando para un subsistema nacional de apoyos y cuidado con el Ministerio de Desarrollo Social. Pero lo más importante es que esto sucede gracias a las iniciativas locales, a las políticas locales que generan los municipios. Agradecer a la Municipalidad de Coyhaique que haya formado este equipo, que haya postulado a la Estrategia de Desarrollo Local Inclusivo y que esté trabajando en acompañar a las personas, a las familias que necesitan respiro. María Elcila Cerón destacó el apoyo y la cercanía que ha tenido por parte de la cuidadora de respiro, quien además la ha capacitado para poder ayudar de mejor manera a su hija. Ojalá que esto siga adelante. Así que esa es la aspiración de nosotros, de que siga el programa, porque es un muy buen programa que se inició, porque la verdad la cosa, yo no tenía idea de esto. Hace poco que me trajeron a la San Geli acá, que venía a ponerme a la Municipalidad y como le digo, hemos estado súper bien y el programa es buenísimo. Entre las líneas programáticas que brinda la EDLI, hay dos que se encuentran relacionadas directamente al cuidado de personas en situación de discapacidad. Estas son sistemas de servicios de apoyo para beneficiarios CHISOL y sistemas de servicios de apoyo generales para personas entre 18 y 59 años de edad. Estos son sistemas de servicios de apoyo para beneficiarios CHISOL y sistemas de servicios de apoyo generales para personas entre 18 y 59 años de edad. Ambos para atender a personas en situación de discapacidad y o alta dependencia. Ambos sistemas tienen como beneficio la contratación de cuidadores, cuidadores de respiro, asistentes para la educación o traslado, entre otros. ¿Fue un buen momento entonces donde se aprovechó de contar cómo ha funcionado este programa que ya está en proceso de retirada, alcalde? Sí, perdón. Sí, pero fue un momento bastante emotivo. La señora María Garcira fue muy didáctica en su análisis respecto de este programa y la verdad es que, como ella misma decía, espero que no se retire este programa de acá. Nosotros también esperamos lo mismo. La verdad es que el tema de los pacientes postrados es una realidad oculta o era una realidad oculta hasta hace un tiempo atrás en Coyhaique y que se ha ido conociendo y se ha ido dando cuenta uno de la magnitud de lo que significa tener un paciente postrado. Los familiares prácticamente están las 24 horas del día pendientes de su enfermo y que les llegue a alguien, como nosotros llamamos, un cuidador de respiro, les permiten una cosa tan sencilla como salir afuera a tomar aire, ir a pasear donde el vecino, o como la misma señora María Garcira contaba, tener con quien conversar, alguien con quien hablar. Esta cuidadora se convirtió prácticamente en la amiga de la señora María Garcira y eso, claro, para ella es muy importante, cosas que uno de repente no se alcanza ni a imaginar. Queremos continuar con esta política que viene desde el nivel central y que nosotros la hemos hecho propia acá a nivel comunal, entendiendo que es un problema importante que hay que atender. Nosotros también queremos seguir respaldando una organización muy importante como es la agrupación o la fundación, la cooperativa que hay de pacientes postrados acá que lidera don Mario Sánchez y que han hecho un trabajo importante y han visibilizado también una realidad que, insisto, de alguna forma no todos la conocíamos. Ellos van a continuar con sus campañas, ellos van a continuar con su trabajo y nosotros por supuesto que vamos a continuar con el respaldo que le hemos venido dando. Así es que una muy bonita visita al director, también conversábamos los dos y concordábamos en lo importante que era ojalá poder continuar con esto y que en un corto plazo ojalá se convirtiera en una política pública permanente desde el Estado chileno haciéndose cargo de una realidad que es bastante dura. Bien, pues cambiamos de tema, alcalde, para... tenemos harto que conversar esta noche, así que ojalá podamos hablar de todo. Villajara. Ah, sí, pues. Hablemos de esta novedad. Villajara viene ahora, bueno, la gente ya se habrá dado cuenta, quienes transitan por ahí, que ya existe un posteado y también todo un alumbrado público en tramo importante de la villa. Esta era una iniciativa, o más bien dicho, era un proyecto que tenían ellos en cartera hace mucho, mucho tiempo, mucho tiempo. La verdad es que a nosotros nos plantearon esta inquietud cuando partimos la primera administración hace cuatro años atrás y comenzamos a hacer todo el levantamiento de información y hoy día ya es una realidad, una realidad que esperamos estar entregando al uso público dentro de esta semana. Ya obtuvimos todos los procesos administrativos, burocráticos con las empresas pertinentes, estoy hablando de la ICEN, estoy hablando de la SEC, de tal manera de que hemos cumplido con todos los requerimientos técnicos, con toda la normativa que implica esto y ya Villajara a partir de esta semana, yo creo que mitad de semana ya, entregamos oficialmente al uso público ese alumbrado, que va a venir a darle un toque distinto a la villa, una noche sobre todo cuando circulen los vehículos, los mismos vecinos. Bueno, y se nos viene el invierno rápidamente. Claro, y esto viene a ser un avance importante y lo más importante de todo es que es un avance que ellos necesitaban y lo requerían hace mucho tiempo y que fue un compromiso que hoy día estamos cumpliendo. Estamos muy contentos, en nombre del Consejo Municipal también quiero manifestar que para nosotros es muy satisfactorio poder entregar este tipo de infraestructura, de equipamiento, porque entendemos que con esto vamos mejorando la calidad de vida de los vecinos del sector. ¿Esto se postuló en alguna vía de financiamiento, alcalde? Ese detalle es muy importante porque no fue postulado en ninguna vía de financiamiento, esto fue con financiamiento propio, absolutamente municipal, inversiones propias, entendiendo de que era un proyecto importante para los vecinos, no solamente de ese sector, también van a haber un par de sectores más periurbanos que van a tener esta misma infraestructura que han sido solicitadas desde hace tiempo, de tal manera de que vamos mejorando las condiciones de vida de los vecinos, dando mayor seguridad también porque esto tiene que ver, es muy integral este tipo de proyectos. Pero sí, lo financiamos absolutamente con recursos municipales y eso también nos pone contentos porque en definitiva no solamente gestionar recursos externos sino que también los propios recursos nuestros poder gestionarlos de buena manera y distribuirlos de buena manera también. Donde también se ha distribuido de muy buena manera los recursos, aunque no son 100% municipales, pero para eso qué bueno que existan los convenios. Me refiero al Quiero Mi Barrio, estuvimos la semana pasada también observando cómo está funcionando el Quiero Mi Barrio en la población Gabriela, en el barrio Gabriela Mistral, algunas obras, los invito a ver la nota y después con el alcalde conversamos. Mediante una visita a terreno realizada por la Comisión Fiscalizadora, Minbu y Municipio se pudo constatar el avance de un 70% en la construcción de la plaza y cancha Víctor Domingo Silva. Esta obra del programa Quiero Mi Barrio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y la Ilustre Municipalidad de Coyhaique cambiará la fisonomía del corazón de la población Víctor Domingo Silva, brindando a los habitantes de este sector un espacio público de calidad y apto para la recreación, deporte y actividades culturales y cívicas. Así lo detalló el arquitecto del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Fallano Ojeda, quien trabajó en el diseño de este espacio público. El 70% estamos viendo ya con gran parte de las terminaciones que tiene la obra, todo lo que es las circulaciones, los espacios cívicos, tanto lúdicos, todo lo que es pavimento está ya casi terminado. Faltaría lo que es la implementación de las máquinas y los juegos, por tanto. Y nada, como ustedes pueden apreciar, casi está en su totalidad, tenemos buenas terminaciones, el contratista ha funcionado y ha cumplido con los plazos hasta el momento. La comisión fiscalizadora es parte fundamental en las visitas de avance en las obras del programa Quero Mi Barrio, en las cuales los vecinos y vecinas que la componen realizan observaciones sobre los detalles en la construcción para que sean subsanadas por la empresa ejecutora. La vecina Manuela Picarte es integrante de esta comisión y relevó el avance de la plaza y cancha. Vamos a necesitar el apoyo de los vecinos para cuidarla, porque ya hemos visto que ya han entrado a hacer el grafite en las paredes de la cancha, pero en la banca igual ya lo anduvieron echando parte de una tabla, lo golpearon, le sacaron un pedazo. Entonces, pucha, si empezamos así, eso nos da un poco de que pensar que a lo mejor esto es tan bonito que va a quedar, que va a ser para todos los niños, jóvenes, vecinos, adultos y toda la población. Lo empezamos a tratar desde ya, no es bueno pensar que eso va a pasar. Queremos ser optimistas y confiar y pedir que los vecinos ayuden a cuidarlo. Es importante mencionar que luego de terminada esta construcción se realizarán murales participativos para promover el uso y apropiación de este espacio público, a lo cual desde ya se invita a todos los vecinos y vecinas a hacerse parte de esta actividad. Alcalde. Esta es una obra muy importante, bueno, bien tú le decías, al Quiero Mi Barrio ha sido un programa muy cercano, un programa que ha recogido todas las ideas de los vecinos, y en este caso la Víctor Domingo Silva no ha sido la excepción. Hay un tema aquí, este espacio que hoy día estamos interviniendo, que veíamos en las imágenes, es muy emblemática para nosotros, sobre todo para quienes somos de acá y en algún tiempo estuvimos con algunas posturas respecto al tema político y ahí se hacían las manifestaciones, los meetings. Y recuperar ese espacio para entregárselo a los niños, a los jóvenes, a la familia, en definitiva, para nosotros era muy importante, entendiendo de que era necesario hacer una intervención. Y hoy día yo creo que vamos a entregar un equipamiento adecuado, un equipamiento moderno. La cancha, pasaba un joven ahí y me decía que sea de pasto sintético. La verdad es que los propios vecinos, los propios jóvenes, pidieron que fuera una cancha distinta, una multicancha, porque practican mucho básquetbol, me decían ellos. Incluso hablábamos de por qué no empezar también a enseñar tenis en ese lugar. Se pueden hacer hartas cosas, además que quedó una cancha muy amplia. Me sorprendió a mí el espacio que tenía. No se observaba. No se veía tan grande, pero efectivamente es un espacio muy importante. Se hizo como una suerte de anfiteatro o de escenario que iba a permitir realizar otras actividades más, además de la deportiva. Por lo tanto, es importante esta visita al 70%. Además, la comisión fiscalizadora también hizo observaciones importantes. Se levantaron las observaciones, se anotaron por parte de los profesionales, se van a subsanar también. Y en definitiva, este programa, como digo, esta participación desde el inicio hasta el fin es lo que permite que los vecinos se apropien de esos espacios, sientan y sepan. Y así es. Es su espacio, su idea, su proyecto. Por lo tanto, el llamado es a que lo cuiden, que lo mantengan, porque son bonitos. Va a quedar muy lindo ese lugar, además que es muy amplio. Así es que va a haber un lugar para la familia ahí importante. Muy bien, pues se nos están yendo los minutos. Y para finalizar, alcalde, la municipalidad está ya implementando la oficina de fiscalización. Cuéntenos brevemente de qué se trata. Durante la semana igual vamos a estarle contando sí a la comunidad. Sí, ya estamos con todos los recursos aprobados, con la propia aprobación del consejo, que la sesión recién pasada aprobó la creación de esta oficina. Ya tenemos a los funcionarios que van a hacerse cargo de esto, van a participar de este proyecto. Y aquí queremos dar un poco ya el orden que nos han venido pidiendo los mismos vecinos, respecto de la basura, respecto de la tenencia responsable, respecto del tránsito. Hay una cantidad de temas que los propios vecinos nos dicen, ¿sabe qué? Ya la verdad es que partes de cortesía ya no. No hay marcha blanca, entonces. No, porque cada uno sabe su responsabilidad, cada uno sabe lo que tiene que hacer. Por lo tanto, esta unidad va a comenzar a funcionar y va a funcionar con un trabajo directo. Cuando hay una infracción se va a notificar y se tendrá que citar al juzgado de publicidad local por parte de estos inspectores municipales que esperamos... No nos cabe la menor duda que van a realizar una muy buena labor en este ámbito y todo esto nos busca molestar a los vecinos muy por el contrario. Lo que buscamos nosotros con esto es ordenar la ciudad, comenzar ya a delimitar ciertos temas que de alguna forma no hemos logrado hacer entender a la ciudadanía de que hay que tener un tratamiento responsable con la basura, hay que ser responsable con la tenencia de las mascotas, hay que ser responsable con el tránsito de Coyhaique. Por lo tanto, aquí esta unidad es un poco el nacimiento del clamor, diría yo, de muchos de los vecinos de Coyhaique, que están pidiendo que de una vez por todas comencemos a ordenar adecuadamente esta capital regional, sobre todo para mostrársela a quienes nos vienen a visitar, porque nosotros hemos ido aumentando de una manera importante las visitas que vienen a conocer la capital regional en la Patagonia y es importante que se encuentren con una ciudad ordenada, limpia, ojalá sin perros en las calles, soñamos con hartas cosas, bueno, hay desafíos importantes y esperamos lograr cumplirlo, materializarlo. Perfecto, entonces, esta oficina de fiscalización, ya lo dijo el alcalde, no hay marcha blanca, cumpla usted con su deber, así como tiene derechos, también tiene deberes cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros, sí. Y si no, bueno, para eso está esta oficina de fiscalización. Así es. Bien, alcalde, se nos fueron ya todos los minutos, nos encontramos la próxima semana, ¿le parece? La próxima semana nos estamos encontrando nuevamente en nuestro programa habitual, agradecerte a ti Paula y a los vecinos, los televidentes, que cada fecha nos están viendo y nos están siguiendo nuestro programa. Bien, pues que tenga usted una muy buena semana de marzo y nos encontramos un próximo lunes acá a la misma hora en el programa Somos Vecinos junto al alcalde Alejandro Guala. Perfecto.